Efectivamente, muchachos, y estamos de regreso con ustedes desde el archipiélago de Galápagos, específicamente en la isla San Cristóbal. Y para que vean que yo hice mi tareíta, Ron, esta es la primera isla que se formó. Bueno, se presume que fue la primera, la más reciente fue en el 2006. Sí, aquí estamos en la isla más antigua del arqueopélico y hay varias cosas bien interesantes. El león dormido ahí atrás. Ese roca. Ese roca. Pero no sabe todo el mundo que en ese roca hay otro mundo entero. Abajo del mar, yo te voy a traer para allá, para hacer un buceo superficial, a ver este mundo increíble de Galápagos. Pero entonces no perdamos más tiempo, vámonos por mi traje de baño. Muchachos, miren lo que les preparamos. Traje de baño, ahora sí estamos hablando. Uno de los lugares más espectaculares para hacer buceo superficial en Galápagos es en el canal del León Dormido, una formación rocosa ubicada a 30 minutos de la costa San Cristóbal. El paseo por alta mar es el marco perfecto para una maravillosa sesión de fotos para el recuerdo. Y fíjense nomás qué fotógrafo de lujo, y ni qué se diga de los invitados, una tortuga o mantarrayas. ¿Qué tal? ¿Cómo puede encontrarse una montaña prácticamente en medio del mar? Recuérdate que Galápagos es un marco volcánico, y salen del mar con un volcán. Así nacen estas islas. Es increíble, pero está moviendo, ¿sabes? Que antes, cientos de años antes, era más cerca a Cristóbal. Ahora está moviendo. Este islote son restos de piedra toba, lugar ideal para diversas especies de aves y fauna marina. Bueno, y lo que me emociona saber es qué especies de animales podemos encontrar ahí, de peces, de aves, de todo. Tiene de aves de pícro, de patas azules, tiene de varias terns, tiene aquí también iguana marino, tenemos abajo del agua, tenemos tiburones, tenemos varias clases de pescado. No, esto es una maravilla, esto es un mundo en un lugar. Ay, 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 ¿qué tipos de tiburones hay? Bueno, tiene el punto negro, tiene el punto blanco, algunas veces del año tiene el martillo, como dice, el martillo. Pero aquí no te preocupa, que los tiburones no te van a hacer nada. ¿Cómo que no? Yo tengo lo mío. Yo soy carne fresquita. Ellos vienen aquí nada más, no para comer, es como un spa. ¿Tú sabes por qué? Porque algunos tienen parásitos, y hay unos pecados aquí que comen los parásitos. O sea, vienen los pecados, dicen, ok, aquí estoy en el spa, límpiame, y los pecados limpian. Y para tener ese encuentro cercano se necesitan unas buenas recomendaciones y aprender el idioma de los buceadores. Hablar por señas. Y peces, eloras. ¡Ah! Pero ni crean que yo bajaría al fondo del mar sin antes poner a prueba a Ron. El matiazo, el matillo. Ese es el matillo. El tiburón, el matillo, ok. Prueba superada. Y llegó el momento de la verdad. Pero, pero. Sin tiempo que perder, nuestros amigos marinos tenían la fiesta lista y nos esperaban. Y como ven, bajo el agua, el mundo es multicolor. Hay peces de todos los colores y tamaños, y se mueven a un ritmo muy diferente al mundo terrestre. Bailan según como estén las corrientes y las mareas. Y cuando menos lo esperas, unas amigas mantarrayas nos vinieron a dar la bienvenida. Aunque el lobo marino no quiso quedarse atrás y vino a nuestro encuentro. Aunque no lo crean, estas especies no tienen miedo a los humanos. Tanto es así que hasta posaron para el lente de Ron. Cerca de las rocas es donde encontramos la mayor cantidad de peces, porque es ahí donde se protegen de los depredadores. Y hablando de depredadores, miren quiénes llegaron. ¡Sí! Vivitos y coleando. ¿Qué tal estos tiburones de punta negra? Son un verdadero espectáculo. Aunque hay que admitir que tenerlos tan cerquita hizo que nos aumentara las pulsaciones cardíacas. Pero, cuando llegaron los tiburones martillo, mientras yo me quedaba sin aire, Ron los perseguía. Y como se imaginarán, no podíamos irnos sin un buen selfie bajo el agua. Definitivamente, esta es una experiencia que nadie debería perderse en la vida. ¿Qué les pareció, muchachos? Como diría Ron, ¡esto es increíble! No, de verdad, es una maravilla. Cada vez que yo regreso aquí, hay sorpresa nueva. Yo he visto las tortugas del mar, he visto peces de colores increíbles, lo he visto hasta mantarraya. Es todo increíble aquí en las islas. Verdaderamente, esto es fascinante, una parada obligatoria con el buceo superficial y también los que son más atrevidos pueden bucear hasta el fondo. Fantástico. Ay, 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 pero más adelante les vamos a traer quien Ron quisiera ser en su próxima vida. Es cierto, es cierto, eso es un lobo marino. Ay, qué vida tiene ese macho. ¿Quieren saber por qué Ron quiere ser un lobo marino? Más adelante se los vamos a decir. Ni se imaginan, muchachos. Ay, qué Ron este. No, 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 no.